Vamos a esto dije yo Los Rockies se fueron a la pecera de Miami En esta vuelta quedo seco Jesús Luzardo viene a enfrentar la Mara de Colorado Al inicio del partido tiene dos aos Viene a enfrentar el que le dio el palo a Feli Bautista Dos y dos para Díaz, una en primera La piedra acabanica miserablemente de Díaz Siéntate, que te la enterrán temprano Cierre del primero a caramarse en la rumba de tierra de Colorado Viene brazo Al bate vienen las picúas de Miami Picúa no, mar Esa vaina no es lo mismo Ay yo no sé, dale así a esa vaina Arraes con las bases limpias Con este matazo de línea de traviado Para Lepi la bola va a picar buena A devolverla rápida el izquierdo sencillo de la regadera Ya ni me sorprendo Turno de la Ceres o Lep Prenda retraso por el metro No la tiene en segunda base Ay Sol, no, el Chucho primera Chua, acuérdate Uno que batió, dos que se mamaron Nos fuimos para el segundo 0 a 0 Continúa Luzardo dos y dos para John En base no hay ni una gente Lanzamiento La piedra acabanica miserablemente este John Siéntate Que te descojonado Con uno pediao al bate viene Tom ¿Cómo? Ese es su apellido, yo no sé Lanzamiento La piedra que ve pasar medio a medio Este derecho ¿Qué querías? Una pera Siéntate Nos fuimos para el tercero Continúa los Rockies atacando Sigue Luzardo en Caramá Dos en base para Mac Mahon Viene la semilla La piedra acabanica miserablemente Mahon Siéntate Seco y con la leche dentro Se queden los rotos Que te sientas lo digo Y lo perrea Luzardo En el quinto viene Adolio Enfrentarse a Luzardo Ya hay dos aos vas a salir Con este matazo de traviado De fly profundo Por todo el refil La bola tiene distancia Atrasa jardinero La bola atrasa atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Tablazo de Adolio Que pone la pizarra a los visitantes Una por cero Colorado Vámonos por cesto Que se está poniendo peligrosa la baile Atacando a los de caza Uno en segunda No hay algo Con el madero al hombre Viene Luis La regadera a raíz El relevo en la lumita Dos y dos para Luis Con este matazo de traviado profundo Entreleza Este fin la bola va buscando canales A buscar a los jardineros Pica y se estraña contra la pared Mandaron el de segunda Para la goma Y va a venir fácil La del empate Para los de la casa Con uno fuera Hay Marlins en las esquinas Para Gurriel el gran Tres y dos Para la serie En problemas de relevo Pasos de valer La captura Suelta el chulo Arrancó de tercera Para la goma Toma la delantera Los de la cara Dos por uno Este partidazo Vámonos por el séptimo Yo te dije que en esta vuelta Quedo seco Jesús ya tú llevas un excelente partido Has ponchado a doce Te han hecho una sola carrera Tú eres que sabe Déjame salir de este manito Cógelo que es tuyo A por el tiga Déjame ver como salgo yo De este lío Dios mío Dos y dos para Doily Hay Rocky se la hace aquí La piedra que abanica Miserablemente Doily Siéntate Que te lo hicieron Se lo gozan los compas Y Luzardo consigue ponchar Tres en el partido Casi nada Vámonos para el noveno Al bate vienen los rojos A buscar tres candados Viene AJ Pooh Benditos apellidos Con el madero empuñado Al bate viene Randon Creek Suelta el pífola de cueroz Con esta bataza de flag profundo Por todo el lecente al fin La semana que parla Vamos la traza atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Apaga todo y vende Hasta la nevera Que se empastó esta pendejada Dos por dos este partido Dios mío Vámonos para el destino Cierre del diez Hay una fiesta en el terreno Fiesta Si mira Un par de mujeres más que lleguen Un par de luces y ya No mi niño Trajeron un jardinero al cuadro Y está todo el mundo junto Porque viene Luis la regadera al bar La del carne está en tercero Suelta yo Cuenta una línea tendida Que la bola va a pasar de jí No importa como usted se lo ponga Cuando este hombre trae saco de jí Nadie lo para Deja entendido en el terreno Los marlin a los rockies de Colorado Dios mío Tres por dos este partido Corre ven llámame que ideólogo Siéntate